Venga, muy bien, Pepa, ahí ya estás consiguiendo, ¿lo ves? Que la masa está elástica. Por cierto, te pillo con las manos en la masa. Como las antonjas estoy. Ahí, ahí, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis de ese programa? Que era mítico de Televisión Española. Mira, mira, ¿eh? Ya solo la sintonía nos mete a la cocina a todos. Yo me acuerdo, ¿eh? Que esos días que era por la tarde, yo me lo tragaba. Eramos pequeñitos, pero nos gustaba ya, ¿eh? Yo me lo tragaba porque a mi madre además le gustaba mucho, nos sentábamos y disfrutábamos. ¿Qué te reías? Porque traía personajes muy buenos. Sus invitados, ¿verdad? Pues precisamente, con las manos en la masa, harina, que no puede faltar, ¿verdad?, en nuestra vida, porque, claro, harina... Un pasado que era en color, pero ¿y si tiramos un poco más hacia atrás? Bueno, un poco no, mucho, hacia la España del hambre, hacia la España en blanco y negro, era básica. Si rebobinamos... Se alimentaba de esto. Si rebobinamos... Harina de pan y de agua, ya está, nada más. Desde luego, pan y agua, rebobinamos, harina, harina... Y, por cierto, hablando de harina... Ha suspendido esta de Samel. Explicaremos por qué, pero claro, Bueno, la harina nos sigue dando unos regalos espectaculares, bien combinados. Si le ponemos miel o azúcar o frutos secos... ¡Artesanía pura! Y tenemos productos dulces artesanos que son campeones de Castilla y León. Luego os contamos. ¡Ojo! El protagonista y la harina será el ingrediente principal de nuestro plato. Vamos a hacer una pizza. Un codorniz, queso. En casa, os quedáis con la copla de cómo hacer la masa y luego podéis poner sobre ella lo que más os guste. Pero, Pepa, me tenéis que dar un dato, como siempre, sobre el producto estrella de hoy. Pues sobre la harina. A ver, estamos un poco confundidos con la harina porque aquí nos creemos que vale cualquier harina para cualquier cosa. No. Es un mundo. La harina floja, pues vale para, por ejemplo, para los guisos, para echar un poquito en la salsa, para espesar. Por ejemplo. Pero para hacer pan, ¿qué necesitamos? ¿Harina? ¡Fuerte, fuerza! De fuerza, exactamente. Fuerza, ponte fuerte como la harina. Sí, hay que hacer músculo. Y también hay que hacer músculo para sacar harina, por lo menos tradicionalmente, porque es que cada granito de trigo tiene cinco capas y tres de ellas son salvados. ¿Queréis que veamos cómo se hace una harina? Pues vámonos a Arévalo, que hacen una harina buenísima. De harinas de toda España. Y os voy a contar un poco sobre el origen de la harina. Bueno, sobre el origen del trigo. Se cree que es originario el trigo silvestre de Mesopotamia, pero que hace ocho mil años esa plantita silvestre sufrió una mutación. Y entonces el trigo silvestre empezó a establecerse en torno a donde se podía criar ese cultivo. Y entonces lo empezaron a cultivar. Empezó la ganadería. Es decir, que el trigo, la harina, es un poco como el origen de la civilización. Porque también tenían que vigilar las costestas, tenían que estar pendientes del tiempo. Claro, mimando. Es decir, que fue un poco el origen de lo que hoy somos como seres humanos. Incluso si rebobinamos muchos, muchos, muchos miles de años, el hombre primitivo ya se han descubierto... Encimo, pero primitivo. Ni eso, ni eso, porque no llegaba ni a molerlo. Era una mezcla de semillas, de verdad, de cereales. Bueno, pues vamos a elaborar algo también popular. Algo popular, muy sencillo que podemos hacer. Y aunque a veces tiramos el teléfono para pedir una pizza, porque a lo mejor hay un partido, hoy vamos a hacer nuestra propia pizza casera. Y vamos a descubrir que tampoco es tan difícil, que podemos hacerlo en casa. No, es muy fácil. Luego cada uno le va a dar su punto, pero es muy rico. Hablaros de nuestra página web, porque estamos muy orgullosos de ella. A ver, es como una ventana a vosotros que está permanentemente abierta. Nosotros aquí nos vemos en directo los días de semana. Bueno, pues las 24 horas del día, los siete días de la semana nos podemos encontrar en www.rtv.es barra Cocina con Sergio. Ahí, ¿qué podéis encontrar si os metéis? Que yo os recomiendo que lo hagáis. Pues todas las recetas de todos los programas que hemos ido emitiendo. Todos los trucos, todos los aperitivos y también un enlace que nos encanta, porque es la forma de que vosotros os comuniquéis con nosotros. Un enlace en el que podéis colgar vuestras dudas para que luego Sergio las resuelva en el programa. Vamos a ir con ese enlace a ver quién nos ha colgado una duda. Bueno, pues la primera además nos llega, no desde España, sino de un telespectador que nos ve a través del canal internacional que se llama Antonio y que nos escribe desde Nueva. ¿A que no parece tan difícil? ¿A que no lo es? Bueno, pues hay que probar en casa que la pizza casera está muy buena, que merece la pena. Voy a leerte otro e-mail que además nos va a dar paso a una de nuestras secciones favoritas y además nueva. No me sale. A ver. A ver, a ver. Bueno, muy buena pregunta. ¿En frío? Pues casi, casi, casi. Tú misma te respondes a la duda. Si la salsa bechamel se puede hacer en frío. Primero, vamos a recapitular. La salsa bechamel consiste, ni más ni menos. Primero, una... Medalla de oro, pues son las delicias de Cuellar, de Segovia. Están todos estos dulces hechos con productos artesanos y productos de la tierra. Estas en concreto tienen piñones, tienen Castilla y León, que es rica en todo, en paisajes, en productos y que se merece dos chinchetitas. Primera chinchetita que ponemos por aquí, pues la soriana. Marchando, Soria. Burgo de Osma. Y la segoviana, Cuellar. Muchísimas gracias, por cierto, Castilla y León, por seguirnos mandando, porque mirad cómo tenemos el mapa, que lo tenemos a rebosar. Lo que tenemos un poco... Y ahora sí, a ver qué pasa con los peques, que tienen que pintar, dibujar... Bueno, pues este programa seguro que lo han visto, porque si han visto en la tele un programa de cocina donde se enseña a hacer pizza, pues seguro que han dicho, mamá, papá, espabilad, que yo quiero que me lo hagáis en casa. Pues a cambio os vamos a pedir un favor. Mirad cómo tenemos esto. Si es que está lleno de huecos, nos mandasteis unos cuantos al principio y aquí, pues hombre, hay un poco de vacío. Así que yo os voy a pedir, una vez más, que colaboréis con el programa, porque nos queremos ver reflejados en vuestro arte, en vuestros dibujos, y queremos llenar esta pizarra magnética tan chulísima que tenemos, pues con vuestros dibujos, que nos hacen falta. Bueno, y para dibujo, desde luego, esto, ¿eh? Bueno, aquí está ya presentada. No la voy a trocear, creo que tiene motivos de sobra para que... Y en el próximo programa nos espera una lumina a la plancha con crema de mejillones. Y a mí no me sale el bizcocho. Bueno, aprenderemos trucos para que quede bien. Por cierto, ¿qué prefieres? Pizza, es decir, salado, o dulce. Esta torta que hemos aprendido. Bueno, pues yo prefiero dulce, torta, muy cerca del mío. Abre la boca, anda, y disfruta de ello. Bueno, familia, nos vemos en el próximo programa. Con delicias, ¿cómo están? Un rejustillo a miel buenísimo. Se nota un montón, ¿eh? Espectacular. Bueno, pues nada, si os gusta la cocina, nosotros nos vemos en el próximo programa. Adiós.